Las fiestas navideñas en Bélgica son encaradas como una celebración familiar y un momento de honrar las tradiciones locales. Sin embargo, una costumbre gastronómica americana está ganando cada vez más la preferencia de los belgas, el pavo relleno. Según una encuesta de la Federación de Comercio, el 25% de las familias optarán por el pavo como plato principal de la cena navideña, en detrimento de la carne de casa como el ciervo, el jabalí o el faisán, abundantes en el bosque de ardenes y consideradas tradicionales en el menú belga. Por otra parte, los platillos regionales habitualmente degustados a la hora del aperitivo o como entrada se mantienen en el menú de las fiestas. En común, todas las regiones del país comparten la costumbre del coñú, un brioche moldado en forma de personaje que llena las panaderías exclusivamente durante el mes de diciembre. También es costumbre que saquen a la venta cervezas de Navidad condimentadas con especias. Suelen ser más oscuras y fuertes en alcohol que las cervezas habituales. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.